De 1986 a 2014, en Oaxaca se tenían contabilizados 1.793 casos de SIDA, de los cuales 924 corresponden a jóvenes, equivalente a 64.5% de los registros. De acuerdo con encargada del despacho de la Dirección del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, Lisbeth Chacón, el grupo más afectado es el que comprende a ciudadanos de entre 20 y 24 años, donde se contabilizaron 414 infecciones. A ellos le siguen los jóvenes de entre 25 y 29 años, donde hasta el año pasado sumaban 366 casos. El grupo menos vulnerado era el de pobladores de 15 a 19 años, con 144 sucesos. En los tres grupos mencionados figuran 132 estudiantes y 63 profesionistas. Sí, así es. El grupo poblacional más afectado en nuestro estado es el de jóvenes, con más de 914 casos históricamente. Y pues por eso nosotros a través, bueno, el gobierno del estado a través del instituto ha realizado y ha emprendido algunas acciones para informar a los jóvenes y sobre todo acercar métodos que eviten el contagio. Los jóvenes, aquí tenemos varias directrices, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Existen muchas veces, según la encuesta nacional de juventud del 2010, nos dicen que muchos jóvenes tienen relaciones tempranas, ¿no? Su primera relación es de los 11 a los 15 años aproximadamente y muchos de ellos no utilizan preservativos ni algún otro método anticonceptivo debido a que porque no estaban preparados para tener la relación sexual. O sea, su primera relación sexual y no ocuparon método anticonceptivo es porque no la tenían planeada. El Instituto de la Juventud ha organizado foros e instalado 11 máquinas dispensadoras de preservativos masculinos en las regiones de la costa, en Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec. Asimismo, hasta 2014 se tenían registros de 67 casos de infecciones vía perinatal y tres por transfusión sanguínea. Sí, en el Istmo y en la costa son donde más se presentan los casos. Yo creo que es una cuestión cultural también, este, ah, también la Mixteca tenemos casos ahorita ya que ha subido más. Esto debido a que muchas veces, pues, las personas se dirigen, ¿no? Hacia los Estados Unidos, ahí tienen relaciones sexuales y además regresan y pues las amas de casa son las más afectadas. El primero de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.